La querida con todo el alma, no se quiere solo una vez. El destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío y tierno, sin darte cuenta se hizo a volar. Y desde entonces aún la espero, no me resino a la soledad. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu mal gritar. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue, para nunca volver. La querida con todo el alma, no se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo borrar podía, aquellos años de tanto amor. Y una mañana de frío y invierno, la luz del alma se oscureció. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu mal gritar. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue, para nunca volver. La quería yo tanto y se fue, para nunca volver. La quería yo tanto y se fue, para nunca volver.